Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, fue el secretario general de gobierno que en la temprana hora acudió aquí al Congreso del Estado a presentar este tercer informe del gobernador Samuel García Sepúlveda, ya que él no vino, él está haciendo una gira por diversos municipios del Estado. Se encontraba también en Ciénaga de Flores, donde presentó una, lo colocó la primera piedra de la empresa Volvo, pero acá los legisladores estaban haciendo su trabajo también. El funcionario llegó a la oficialía de partes, entregó este documento, el cual dijo también se va a entregar una copia a cada uno de los diputados y también hizo dos invitaciones, Brenda, a los diputados locales. Una para que acudan el próximo domingo al informe que va a realizar el gobernador Samuel García Sepúlveda en una sede alterna con invitados especiales y demás público en general. Y otra invitación también para que este jueves o viernes se pueda realizar ahora sí ya una comida del gobernador con todos los diputados de las diferentes bancadas de aquí de este Congreso local. Vamos a ver qué es lo que dicen los diputados. Por lo pronto han señalado que no ha llegado esta invitación. Supongamos que va a ser el día de mañana o más tarde, el próximo miércoles, el próximo jueves temprano, cuando ya les digan cuál sería la fecha para que ahora sí se puedan reunir los diputados con el gobernador. Posteriormente ya entrega Javier Navarro este documento, se retira del Congreso local y el Congreso llevó a cabo la sesión solemne en donde las diferentes bancadas dieron su posicionamiento acerca de este tercer año de gobierno, ya que el gobernador, recordemos, no acudió a la sesión solemne organizada por los diputados locales y ahí los diputados cuestionaban, hicieron un contrapeso, mencionaban que en Nuevo León otra vez a problemas de inseguridad, de medio ambiente, de feminicidios. Por otra parte el movimiento ciudadano también defendió al gobernador Samuel García Sepúlveda, mencionaba que se ha traído inversión extranjera de manera significativa, que se está trabajando todavía en las líneas del metro, que se espera que en los próximos años ya queden concluidos. También hicieron su trabajo de hacer contrapeso en este informe del gobernador Samuel García Sepúlveda. También aquí podemos mencionarte que la que se llevó las rechiflas, Brenda, fue la diputada Nilu Bendición, la coordinadora de la bancada de Morena, y es que al momento de hacer su participación, de hacer su posicionamiento en la tribuna, pues bueno, en vez de hablar del tercer informe del gobernador Samuel García Sepúlveda, se la pasó hablando de los logros de la 4T y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó las rechiflas y el abucheo por parte de algunos de los invitados, de los asistentes que se encontraban en las gradas, en la parte alta del pleno de sesiones aquí en el Congreso. Y fue parte de lo que se vivió esta mañana aquí en el Congreso. Vino Javier Navarro a entregar por escrito este documento, se cumple con lo que mandata la ley, y los diputados realizaron su censo solemne, en donde cuestionaron y también avalaron parte del trabajo de Samuel García Sepúlveda. Pues mucho deja que sea esta situación, porque no solamente estás ignorando o rechazando a los diputados, estás rechazando a una voluntad de todos los votantes que pedimos que esos representantes hicieran contrapeso en el Congreso, y simplemente los ignoras porque simplemente no son de tu agrado. Es una situación muy compleja la que se está viviendo ahorita en el Estado, y esa enemistad innecesaria cuando se debería trabajar en equipo, la verdad, quién sabe cómo vayamos a acabar este sexenio, Porfirio, la verdad, sí preocupa y mucho. Muchas gracias, estaremos al pendiente. Era lo que decían los diputados, Brenda, de que bueno, era su oportunidad de que acudiera a dar este informe ante los representantes del pueblo, como tú bien lo dices, que son los diputados locales, pasaron las cosas y nosotros solamente informamos. Muchas gracias, Porfirio, te lo agradecemos.